¡Suscríbete al canal! Un tipazo, me llenó la boca diciendo que me encanta ser tu amiga y que he visto tu trayectoria. ¿Tú por qué me quieres, amor? Yo recuerdo como ahora cuando nos sentamos a hablar muchísimo sobre que tú fuiste la diferencia porque tú te fuiste, entonces no te fue bien. Y tú volviste a ser profeta en tu tierra. Entonces para mí eso es un orgullo para nosotros, tú decirle, señores, aquí se puede. No, aquí hay que echar el pleito, yo siempre he dicho. Y yo decía, pero Fran, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú no te quedaste allá? Y tú, no, es que... ¿Tú sabes qué me han ofrecido mucha gente? Como, ven, vamos para Los Ángeles de nuevo y como abrirme. Y yo digo que no, yo estoy tan tranquila aquí. No, hasta yo facturando como lo estás haciendo. No, en realidad como que el sueño siempre existe, ¿tú entiendes? Siempre tienes el deseo de seguir creciendo en tu carrera. Pero no, no, yo siento que ya ahora mismo el cine se está internacionalizando muchísimo. Hablando de carrera, rápidamente tengo una pregunta. ¿Eres actor, eres productor y eres director? Y últimamente lo que más te hemos visto es como director de cine. ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es lo que tú te enfocaría? Dicía, si yo no pudiera dejar de hacer, ¿sería la dirección, sería producir o sería ser actor? Actuar. Actuar. ¿Sigue siendo tu pasión? Sí, sigue siendo, pero muy por encima de la dirección. Sí, porque a mí una de las cosas que más me interesa es siempre la creación de un personaje y la interpretación. Una persona con tantos problemas de ansiedad, muchísimo. Tú sabes que regularmente la mayoría de los actores tenemos unos hijos. Yo creo que somos los seres humanos. Somos humanos, sí. Y la actuación te ayuda a drenar muchísimo. Tú, a través de la actuación y la interpretación y el desarrollo de un personaje, tú puedes alejarte un poquito de lo que tú eres y jugar contigo mismo con otras cosas. La vida te crece un poquito más cuando te interpretas. Y es una sensación que nunca me lo daría la dirección y la producción. Cuando yo veo una película, la disfruto. Cuando yo dirijo una película, dirijo actores, me encanta. Pero ya la interpretación de un personaje es una responsabilidad del actor. Sí, siendo tu gran amor o tu primer amor. Ese es mi mayor pasión. Mira, vámonos para atrás a recordar. Espera, vamos a recordar cuando emigraste para afuera buscando el sueño americano. ¿Cómo fue esa historia? Muy joven, con un corazón que yo espero que no se me calme o que se me apague esa llama y ese deseo de seguir soñando y creciendo. Desde muy joven, recuérdate que en Santiago, nosotros que somos de allá, en el país, no es como ahora. La limitante que uno tenía como actor o soñar como actor era mucho más difícil hace 25 años atrás. Pero no sé qué pasó. Yo siento que el amor al cine y lo que me dejaba, la literatura y el cine per se, me puso a soñar desde muy temprana edad con vivir de eso. Más que el teatro, estar en la pantalla del cine. Y eso fue un sueño que, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de saber a temprana edad qué quería hacer con mi vida. Porque muchas personas... Es un privilegio, Fran. Es un privilegio. Encontrar tu propósito a tiempo. Exactamente. Y inmediatamente lo empecé a explorar, hice el click y ya no existió otra cosa más en mi vida que luchar y buscar y hacer ese sueño. Fran, pero tú tienes una historia muy interesante. Es linda, es linda. Sí, es linda, sí, es verdad. Pero sí es interesante porque en ese momento tengo entendido que tu papá o tu papá era una persona como estaba muy bien en ese momento, pero su hijo era actor, no seguía la carrera que papá o la familia quería en ese momento. ¿Cómo tú pudiste luchar? Porque yo sé que hay muchas personas que están escuchando este programa que generalmente, y más cuando eres adolescente o estás saliendo de la universidad, ya te tienen como un destino hecho. Los padres les encanta escribir, exactamente, a los padres nos encanta escribirle el guigón a los hijos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cómo tú hiciste para decir no, papá? Al final de cuentas, yo creo que yo lo vencí por cansancio. Porque, claro, es normal que los padres siempre se preocupen por el futuro del hijo, dónde está en su presente, hacia dónde va, cuáles eran las oportunidades que él podía tener en esa profesión, y al final él tenía la razón, eran muy escasas las oportunidades como actor en esa época, y él tenía más miedo que yo. Entonces, mi sueño y mi deseo eran superior a la adversidad que yo podía enfrentarme en el proceso, y a él se le hacía muy difícil entender, y se le hacía, pero caramba, tú no entiendes que tú no vas a... Tu papá, un médico de prestigio, o sea, una carrera convencional, donde además era exitoso, entonces mi hijo decía, actor. Una gente con una bata blanca, ¿vale? No, no. A mí me parece mentira, pero antes era así. Claro. Él siempre, él nunca dejó de apoyarme, mi papá siempre lo decía, si tú quieres ser lo que sea en la vida, trata de ser el mejor, o si vas a hacer limpiabotas, trata de ser el mejor limpiabotas. Pero hazte una carrera. Pero hazte una carrera primero. Por si acaso. Hazte una carrera primero. Yo siempre lo he admirado muchísimo, empecé a estudiar medicina, pero me ganó la actuación me ganó el teatro, me ganó el cine. ¿A qué edad? Ay, perdón. Sí. No, quería saber, ¿a qué edad te fuiste a Nueva York? Ajá, ¿por qué te vas? ¿Y por qué te vas? Bueno, yo estaba, mi primer trabajo profesional fue a los 18 años, 17, 18 años con Alfonso, que fue una serie que se llamaba Grande Serie Dominicana. Sí, sí, sí. Después hice Ciudad Nueva. Ahí fue que yo te conocí, Ciudad Nueva, porque fue muy famosa. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98, 99. Yo nací, yo tenía como tres años, muchachos, yo nací. Porque por eso no sé. Y entonces en el 2001, en el 2000, yo tenía 21 años cuando me fui a los Estados Unidos. Súper. 21 años, 22 años, algo así, no recuerdo. Pero porque yo antes de empezar a trabajar aquí en República Dominicana, yo siempre soñaba. Porque las oportunidades, no existía una ley de cine, se hacían una película cada 10 años. Y decía, es muy cuesta arriba. O puedo hacer televisión si hacen series de televisión. Pero era muy escaso el proceso. Y yo siempre soñaba con irme a los Estados Unidos donde había más oportunidades. No por el mercado, ni por el sueño a la fama. Que para mí es lo único que yo quitaría de todo lo que me ha pasado en la vida. Yo quitaría por completo la fama de mi vida. Es una de las cosas que más problemas me ha traído. De verdad. Tienes más tragos amargos. La fama es horrible, señora. Hay un hambre de los tiktokers y la gente de ser reconocidas. Sin embargo, hasta que tú tienes la fama te das cuenta de lo desagradable. Trae muchas cosas positivas. Trae muchas cosas positivas a las cuales uno no le puede dar la espalda. Pero la fama es, no da para nada felicidad. Al contrario, te da un estrés y unas ansiedades que te trastornan. Y a tu familia, y a tu fianza. Pero al final de cuentas, la carrera viene acompañada de eso. Entonces, en ese momento, yo nunca quería irme a Estados Unidos a buscar la fama. Ni la fortuna. Yo siempre quería ir a conocer qué era la actuación. El trasfondo que tenía la profesión. Y conocí el teatro en Estados Unidos. Y me obsesioné. Y ahí entiendo que fue mi formación. Y ahí, hasta el día de hoy, es lo que creo que voy a seguir haciendo para el resto. Amén. Que queremos ir. Ojalá, que Dios me lo permita. Claro que sí. ¿Cómo fue esa vida dentro de Nueva York? Porque ir como dominicano a Nueva York. Porque cuando tú estás buscando, tú estás atrás del sueño. Muchas veces hay personas que sueltan la toalla, es cierto. Hubo momentos donde yo no creo que lo pensé, pero estuve cerca. Bien cerca. De decir, caramba, estoy llegando al límite. Es muy extremo lo que pasa. Pero tú ves esas historias, casi todos los artistas del mundo tienen de una forma u otra que pasar por eso. Porque yo siento que ahí es donde está la zapata, el fundamento del artista. No es que tú tienes que salir de la comodidad a pasar trabajo para ser un buen artista. No es eso. Pero sí entiendo que valoras mucho más tu profesión y le das un poquito más de carácter cuando hay un sacrificio de por medio, como en cualquier cosa en la vida. Claro, claro. Y entonces en ese proceso de Nueva York, todo eso, vamos a decir, tropezones que uno daba o todas esas puertas que se iban cerrando, yo entiendo que iban formando esa ambición y ese deseo. Pero mientras más duro me daban, con más deseo yo me quería levantar, ¿te entiendes? Y por eso es que hoy en día la crítica más grande que yo he tenido como profesional es que estoy en muchas cosas. Y oye, qué cosa tan ridícula. Sí, 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 te lo creo. Y es porque yo no te puedo todavía, después de 25 años de carrera, dividir el no tener trabajo o decirle que no a un trabajo. Porque fueron tantas las veces que me rechazaron de un trabajo y fueron tantas veces que yo tuve que, me cerraban puertas. Y ahora cuando me llega una oportunidad laboral, yo me vuelvo loco como la primera vez. Sí, 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 claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me emociona igual. Me emociona igual y es por lo que la gente no conoce, lo que pasó antes, que fue el rechazo, una carrera de rechazo constante. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Sin embargo, creo que a través de cada uno de esos tropezones, pero también de los éxitos, yo sigo formando mi carrera y sigo, creo, que soñando con el mismo interés que cuando lo empecé. La misma ilusión. La misma ilusión. Fran, tú decías algo ahorita muy importante y lo hemos hablado fuera del aire en otras oportunidades. Y es que con el artista vienen también situaciones de ansiedad, de estrés. Consecuencias de. Sí, por la misma mente tan creativa que se tiene y el estilo de vida, se lucha mucho con la salud mental. Y muchas veces hemos visto ya grandes artistas que se han humanizado frente a nosotros y nos dicen, yo lo viví. Porque yo creo, como te decía, que no es del artista. Ya hoy en día y más después de pandemia, es del ser humano. Sí. Enfrentamos cada uno una historia. ¿Cuál ha sido tu gran lucha con la salud mental? Bueno, la doctora estaba, una de mis psiquiatras, o la doctora Alexandra, que estaba aquí ayer, hablando de la ansiedad, incluso. La ansiedad es producto de mi profesión. Es algo que me acompañó después del éxito. Yo sufrí de fobias sociales, donde yo iba a una premiera, o iba a una sala de cine, o iba a una obra de teatro, y me empezaban a sudar las manos. Empecé terapia por eso. Las depresiones, donde tú sientes que la gente te ve como que tú estás en el mejor momento de tu carrera. Y tú por dentro, estás completamente en lo puesto. Y sí, ya en varias ocasiones he pasado por varios tratamientos, medicaciones, puertos, que entiendo que me han tenido que, vamos a decir, entre personaje y personaje, o relación amorosa. Irónicamente, yo solamente he tocado la puerta de mis doctores por problemas emocionales, por problemas de pareja, nunca por la profesión. Irónicamente, mi familia es súper estable, mi hijo, mi paternidad, siento que está muy estable, como amigo, como hijo, como hermano, como profesional, me considero una persona bien. Sin embargo, en el amor, es donde más he encontrado, exactamente, a través de las terapias, terapias profundas de varios años, con varios doctores. Y la doctora Alexandra, que me está ayudando enormemente en estos procesos, me he dado cuenta que ese ha sido siempre mi talón de Aquiles. ¿Pero porque eres un alma libre? No, es todo lo contrario, por una dependencia emocional, porque soy codependiente, y porque, irónicamente, las personas siempre te tildan de, ¿cómo se dice?, de mujeriego. La doctora me dice, yo prefiero que tú vengas con 20 relaciones diferentes, amorosas, fracasadas, a tú tener una relación disfuncional. El resto de tu vida sufriendo. Es completamente disfuncional. Entonces, ya por cambiar y saber qué quiero y qué no quiero en mi vida, he cambiado varias parejas, socialmente, metirlan de mujeriego. Grandes, grandes amores. Y metirlan de mujeriego, pero digo, no, en ese camino no puedo encontrar la felicidad, porque había unas grandes diferencias en la sociedad de tirlan de mujeriego, pero en mi salud emocional y mental es lo correcto. Y al final de cuentas, es saber con claridad dónde uno se puede meter y dónde no se puede meter. ¿Dónde no se mete, Fran Perosa? Así es, yo me acuerdo que yo tuve una entrevista muy linda, en un momento que tú tenías una relación muy sólida con Denise Quiñones, una gran actriz puertorriqueña bellísima. Sí. Y que yo cuando los vi, me acuerdo que yo pensaba que era como amor para toda la vida. Me imagino que en aquel momento tú también. Existe el amor para toda la vida. Yo la sigo amando a esa mujer para toda la vida, la seguiré amando por lo que pasamos juntos, no juntos ya, pero sí, eso fue un amor para toda la vida. Y luego te casaste. Exactamente, también eso es otro amor para toda la vida. Qué bonito, Fran tiene amores para toda la vida. Bueno, son mujeres que han formado parte de tu vida. Definitivamente, y mi ex esposa todavía estamos casados por la iglesia, así que... Exacto. Estamos casados por la vida. Mira, Fran, vamos a hacer algo, porque yo quiero que tú me respondas esto al regreso. ¿Al borde? Dijiste que... ¿Al borde? Al borde, al borde. Al boca. ¿Y buenas? Usted sabe que para mí, una de las mejores producciones dominicanas fue Jaque Mate. Lindísimo. Fran Perosa en la casa. Muy linda, muy linda película. Esa me dejó loco a mí también. Mira, al regreso vamos a hablar de toda tu trayectoria. Sí. Ah, bueno, mi amor, pero estoy viendo estos Jaque que tengo al frente. Sí, que nos están haciendo buenas. Mira, Fran, tú sabes que acabas de decir que Denise Quiñones es tu gran amor. Continúa siendo tu gran amor. Es, es. Y todas las personas que han pasado en mi vida. No, ya no te vas a salir debajo de esta patana. No, no, es que no quiero. Mira, y te hiciste viral. No, porque se puede malinterpretar. No, tranquilo. Denise Quiñones es el amor de mi hermano. No, 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 no. Mi exesposa Dominique también. Cualquier persona que haya formado parte de mi hermano. Pero estas relaciones que han formado parte de tu vida, generalmente, ya como que no es tan cerca de... Pero con Denise te tocó recientemente trabajar. ¿Cómo fue esa relación y esa dinámica después de tanto tiempo? Yo incluso fue que sugirí que ella fuese... En varias ocasiones y varias películas que estaba produciendo, yo la contactaba porque es una gran actriz. Y sé que siempre aporta mucho al proyecto. Y en este proyecto se nos cayó una actriz que ya teníamos contratada hace un tiempo. No se pudo llegar la producción a poner de acuerdo con el precio. Entonces hicimos como un brainstorm y salió el nombre de Denise. Al borde, hola. Perdón. 809-531-9050. Fran, para terminar con el tema, para que nos dejes una lección. Lección aprendida de tu lucha que tenemos todo en el amor. Y cómo las terapias te han podido apoyar o te están apoyando en este proceso. No sé todavía porque creo que es un trabajo para el resto de la vida. Es un proceso, un proyecto de vida. Porque somos gente completamente cambiante. Hoy tú quieres algo, hoy estás sintiendo algo, mañana quieres otra cosa. Pero en el proceso yo entiendo que mientras más tú te conoces, más puedes saber que vas a brindar. Mientras más tú te quieres, mientras más tú te cuidas. Sin llegar a un nivel, vamos a decir, narcisista o egoísta. Pero nada, lo que más he aprendido en la terapia es que, irónicamente, no sabía que tenía tantas inseguridades y que soy carne fresca para las personas con TPN, trastorno de personalidad narcisista. Ay, de ahí la conozca en la lección. Ay, Jehová, al borde. Hola. Ay, gracias por el corazón. Me encanta Fran. Hola. Me he seguido. Hola. Sí, sí, les escuchamos. Ahora Fran y Ana, es un súper actor, persona. Lo conozco desde hace mucho, chiquititeca. Cuando él empezó a hacer los anuncios con presidente, pero viejo. Y ese tipo es súper coherente con su actuar, su vida, su profesión. Me encanta, Dios te bendiga. Te amo. Qué linda. Al borde. Gran peroso. Bueno, bueno. Eduardo, porque Eduardo. Así mi mito. Ay, qué bella. Cuéntanos. Porque yo estoy escuchando a él y me estoy dando cuenta de la situación de mi hijo. Que yo digo, ¿por qué no te afinca con una persona, una sola persona? Me digo, mami, yo tengo que tener mi felicidad, ponerla por encima. Tengo que tenerla por encima de la persona. De lo que diga la sociedad, incluso. Y realmente lo estoy escuchando a él y estoy justificándolo de mi hijo. Guau, gracias. Te quiero mucho, Frank. Gracias. Tú sabes que el otro día, justamente el otro día, aquí teníamos un análisis a propósito de que un artista, que por ser contemporánea conmigo, admiro mucho como JLo, porque hacía su matrimonio número cuarto, cuarto o quinto, no recuerdo ahora. Su cuarto matrimonio, pero quinto compromiso. Exacto. Y mucha gente, pues, inmediatamente empiezan a decir eso mismo, ¿no? Pero es que ya no es fácil. O veíamos, sin embargo, también mucha gente pudimos decir, no, ella es una persona que va por lo que quiere. Y es muy coherente. Porque quiere ser feliz y se da cuenta, como tú dices, y por eso yo le decía que yo conocía personas altamente, personas maravillosas que habían pasado por varias relaciones y que a veces simplemente que tú no estás transando en quedarte en una zona de confort, sino que verdaderamente tú estás buscando tu felicidad. Sí, constantemente. Y primero no se busca, y no se busca ni se encuentra, se construye. Pero sí yo entiendo que al final de cuentas esa mujer es muy coherente. Sin contar las cantidades de pareja que ha tenido, ella es coherente con su felicidad. Si ella sabe que hay en ese lugar, olvídate de lo que diga la sociedad, olvídate de que si te casaste por la iglesia o no, olvídate de lo que sea. Si tú estás en una relación que no te está funcionando, no vemos. Chao contigo. Porque la vida es un ratito. Al borde. Hola chicas, ¿cómo están? Pero eso es con nosotros, mi amor. Siempre lo he admirado muchísimo y ahora lo respeto porque lo sentí tan humano, tan sencillo, tan gente, que de verdad ahora me cae súper mejor. Gracias, mi amor. Qué linda. Hola. Hola. Al borde, hola. Buenas. De nuevo. Fran Prosa, te amo. Ay, me encanta, no me canso de ver la película de La Maravilla, que me encanta su personaje. No me canso de verla una, dos, tres, cuatro, todas las veces. Gracias, mi amor. Gracias, querida. ¿Decías, Fran? Mira, que ahí, yo estaba hablando con la doctora. Aquí en República Dominicana hay un estigma muy malo con el tema de la salud mental. Y nosotros como artistas regularmente somos los que estamos mucho más expuestos a ese tipo de cosas, a tener un desbalance. Mira, cuando tú tienes una gripe, te dan una pastilla. Cuando tú tienes un problema en el pulmón, te dan otra. Tienes un problema en la pierna, cualquier cosa. Todo el mundo va inmediatamente al dentista a cubrirse, pero el órgano que más funciones tiene en el cuerpo y el que está más propenso a enfermarse. Y que sin eso no hay nada. Y sin él, el cerebro. Y el cerebro, cuando tú vas, yo he ido a varios médicos, psicólogos y psiquiatras a través de los años, y he tenido la oportunidad incluso de ver gente conocida en la misma sala de espera. Y salen corriendo como que están en un sitio abochornados. Comprando cosas. Yo voy al médico, lo primero que digo en Instagram, estoy aquí chequeándome la cabeza, estoy aquí feliz. Pero qué bueno, Frank. ¿Por qué? Porque hay que quitarle a la gente ese tabú de que los psicólogos aquí pasan hambre. Y los psiquiatras, si tú no eres bueno, pasan hambre. Y es un país donde yo entiendo que la salud mental debe de estar mucho más a la priorizarla para que existan menos problemas, menos feminicidios, menos situaciones. Así es, así es. Y por eso agradezco mucho que tú estés hablando de eso abiertamente. Vamos a la carrera porque tú estás al borde de estrenar La Trampa. Así es. Pero antes de ir a La Trampa, dime, ¿cuáles han sido esas tres producciones que para ti siguen siendo tu gran orgullo? Mira, Junior fue una de las películas que más me encantó. ¿De las primeras? De las primeras que tuve la oportunidad. Incluso fue la primera que pude verme en la pantalla grande. Y en una premiera, una película hermosísima con un bonito mensaje. Estás a quemarte también porque tuve un proceso actoral extremo. Y interioricé un personaje que me pudo llevar casi al límite y logré salir a flote. De un personaje muy bueno. En realidad todas las películas, pero también Quién manda, que fue la primera película que tuve la oportunidad de producir. Donde la gente pensaba que por ser una película con un humor medio popio, fresco, la gente pensaba como que no iba a tener aceptación en el público. Y todavía hay personas que se me acercan y me dicen, ¿cuándo va la segunda parte? ¿Cuándo va la tercera? ¿Qué van a hacer? Porque es una película que se convirtió, vamos a decir, como un sello de las comedias románticas en el país. Y también todas las que he dirigido. Pero esta, que es la trampa, la última. Humildemente, que trabajó ahí. Bárbara te hizo un trabajo mortal. Estrena el once ya. Estrena el once. Ya casi. Esa película me encantó porque había tenido la oportunidad como actor de trabajar en acción. Pero hacer una comedia de acción como director fue impresionantemente divertido. Con un grupo de actores fenomenales. Nos divertíamos en el set y fuera del set. Pregúntale a Bárbara. Claro, porque se mudaron. Yo sé a Jarabacó. Sí, tuve que pedir permiso aquí. Eso era un coro. Eso fue maravilloso. Y eso mismo se transmite en la pantalla. Entonces, ahora sí. Vamos a echarle pompa a nuestra Bárbara. Dime qué te pareció, Bárbara. Mira, Bárbara, honestamente, era la... Cuando llegó súper nerviosa. Lo primero que me dijo. Ay, señor Peroso. No me digas, señor. Es verdad, yo señore a todo el mundo. Al primer ensayo, que fue incluso cuando la conocí por primera vez. Y hicimos click inmediatamente. Es una actriz que tiene una habilidad impresionante. Muy inteligente. Una habilidad impresionante para la comedia. Y para la improvisación. Porque Bárbara tiene el cerebro siempre a millón. Ahí pa, 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 pa. Y me imagino que aquí te hace lo mismo. Y eso, ella lo lleva en la actuación. Lo llevó a la película. Y es impresionante el personaje que hace con todas las actrices que forman parte del proyecto. Hicieron una química hermosa entre todos los actores. Y contentísimo con el resultado. Va a ser una película muy ápera. Es una película muy ápera. Qué cool. Vamos a invitar de nuevo. Que eso es el once ya de agosto. El once ya de agosto. Sí, ya. El pasado mañana. En todos los cines. Me dicen por aquí que no te puedo dejar ir sin que primero te pregunte si estás soltero actualmente. Hablando de corazones. Sí, sí. Por obligación de mi doctora. Ah, te mandaron un detox. O sea, a dieta de las dos cosas. A dieta de las dos cosas. Porque ella dice que necesito conocer 100% la soledad. Valorarme para poder saber cuáles son los valores que yo necesito de una mujer. ¡Epa! Pero qué locura. Y digo yo, doña, pero ni siquiera una chuliaíta. ¡Nada! Dieta de... Pero Frank, ¿y cómo estás haciendo? No. Haciéndole caso. No tienes que dar detalles. Haciéndole caso. Y no, y al final de cuentas ha sido muy enriquecedor. Mi mamá está aquí conmigo. Se están pasando unos días. Paso más tiempo con mi hijo, con mis amigos. ¿Tú entiendes? Pero he hecho como ese cambio mentalmente. ¡Qué chévere! Y ha sido muy favorable. Mira, estamos celebrando también los padres con tu presencia. Aquí queremos destacar a Frank. ¿Cómo es Frank el papá? ¡Ay, ay, ay! Yo siento que eso te lo puede responder mejor mi hijo. Porque yo la paternidad... ¿Qué edad tiene ya Frank? ¡17! ¡Ay, Dios mío! Es un adolescente. ¡Ay, mi madre! Marco tiene 17 años. Ella es un adolescente. ¿Ya tú estás haciendo el duelo del adolescente? Ya yo estoy cayendo al atrás. Ahora se va para Punta Cana con todos los panitos. ¡Ay, mi mamá! Cogiendo los carros que ya maneja. Ya es... Imagínate. Pero es un muchacho muy bueno. Yo creo que... Bueno, yo creo no. Yo le agradezco enormemente a la madre que ha estado siempre ahí. Yo también. Pero tuvimos la dicha de tener un niño fenomenal. Un niño muy responsable, muy educado, muy aplicado. ¡Qué bello! Es un viejito de 57 años en el cuerpo de un niño de 17. 17 para 50. Si llevas una carrera bastante ocupada, siempre tenemos proyecto tras proyecto, ¿cómo puedes mantener uno... ¿Cómo hace Fran Peroso para mantener una relación viva, vamos a decir, con su hijo? Ay, eso es de las peores cosas que me ha pasado a nivel que trae la profesión. Como te mencionaba, la fama, también el aspecto personal, la familia y las relaciones amorosas. Afecta mucho. Quita tiempo. Quita mucho tiempo. Entonces, desde que tengo el chance de estar con mi hijo, brinco. Pero, bueno, por gracia y desgracia, al final le cuento el trabajo que estoy haciendo es para él también. Pero no he tenido mucho tiempo en su adolescencia. Albor de hola. Sí, bueno. A mí me encanta él como actor. A veces yo veo actores así. De las películas que yo estoy mirando ahora. Digo yo, pero aquí no hay nada que envidiarme, porque aquí hay muy buenos actores. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A ti no te interesaría trabajar en México? Mira que ahora mismo ellos filmaron una película muy buena con Pedrito Fernández, con La Reina del Sur. Y yo digo, y a veces yo me remonto así. ¿Por qué será que Fran Peroso no está? Ay, qué linda. Cuando tus seguidores te quieren ver en esas cosas. Te quieren ver brillar en otras latitudes, Fran. Bueno, sí. Tú sabes que yo soy como la tusa. ¿Cómo es eso? No, no lo puedo decir en el aire. No, no, no. Si llegan las oportunidades. Uno descarta nada. Al borde. Y más ahora que el corazón está vacío por el momento. No vacío, no. No vacío, no. No estoy llenando. Y ya el hijo, pero eso se llena. No hay pareja y hay un niño que ya está empezando a volar. Exactamente. O sea, ahorita el nido está vacío. Yo estoy viviendo mi juventud a través de mi hijo. Ay, qué rico. Viendo el cariño que todo el mundo te tiene. Algo que a mí me dijeron de ti, que tú no sabes, es que hace unos años yo estaba trabajando un tema de unos comerciales para una marca y me estaban diciendo como trabajaron varios focus groups con varias personalidades muy conocidas de nuestro país y dijeron que el que se llevó básicamente que todo el mundo amaba era Fran Peroso. Y las llamadas que hemos recibido definitivamente demuestran que es cierto. ¿Cómo has mantenido durante todos sus años de carrera una carrera donde la gente normalmente, siendo tan conocido y famoso y con una vida amorosa tal vez que te ha tan baleado, sin hacer como, sin escándalos o sin esos tropezones que todo el mundo luego te odian, te aman, te odian. O mantenerte así bonito. Exacto, mantener esa consistencia de amor con la gente. Pero tasa de rechazo, todo el mundo te quiere a ti, Fran. Qué lindo. Yo creo que eso no se arma, yo creo que ser honesto. Es lo que tú eres. Ser honesto, si tú eres honesto con quien tú eres. Ser honesto y ser humilde, porque Fran, tú eres el mismo que yo conocí cuando estaba comenzando, el mismo. Y cuidado si te veo más humano, todavía más aterrizado, todavía más que ya lo eras. Así que qué orgullo tenerte aquí. Y celebramos hoy a un gran ser humano, más allá de padre, más allá de actor, de director, orgullosa de un dominante. Ay, Dios mío. De verdad, Fran, te veo bien. Gracias. Aquí completamos la terapia de Alexandra. Y mucho. Sí, sí. Es que todo parte de una conversación. Es todo el paro. Mira, te mandaron para acá por algo. Me están cuidando. Al borde. Vamos a recibir todas estas llamadas. Están conexando. Al borde. Hola. Hola. Cuando se llaman mucho al mismo tiempo, se caen. Ahí está. Tú sabes que ya no están llamando. ¿Qué le quieres decir? Buenas tardes. Sí, mi amor. ¿Cómo están? Bien. Aquí con Fran Peroso. Fran Peroso, un hombre al borde. Ay, sí, señor. ¿Cómo te estás, Fran? Me encantas. Gracias, mi amor. Me encantas. Veo todas tus películas. Todas, todas. Dime, ¿qué manda por fin? ¿Quién manda? ¿Quién manda? No te apures, que estamos escribiendo algo pronto. Uy. Al borde, hola. Al borde, hola. Última preguntita para el invitado. Hola. El invitado, un gran personalidad que tiene usted en la tarde de hoy. Para mí es un honor siempre escucharla. Gracias. A mi amigo, Fran. Esa voz me conoce. Que le dieron ahora. Que se vaya a su billeta, Río San Juan, a descansar tranquilo. Ay. Que el peje de todo. Sí, así será, así será. Qué bello. Gracias, señores. Llegó el momento de despedir a Fran. Fran, ¿cómo te seguimos? En mis redes, ¿cuál es Fran? Ok, sí, ¿cuáles son? Y vamos a seguirlo al cine. Y al cine el 11 de agosto. Así es, el 11 de agosto. El 11 de agosto, señores. Le va a encantar esa película. Éxitos, hermano. No, no, no. No. La el 11 de agosto. No. 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 No.